Bienvenidos al primer vídeo de esta serie en el que vamos a hablar de la interfaz porque realmente creo que es lo primero siempre porque para acceder a todas las demás opciones, novedades y cambios tenemos que conocer la interfaz nueva y que además tiene bastantes cambios porque, por ejemplo, podemos pasarnos rápidamente a la 279 y vemos que la diferencia es bastante notable, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo un análisis de arriba a abajo para ver realmente las diferencias que tenemos. Por un lado, la esencia del programa sigue siendo la misma, las opciones, sí, estando más o menos en unas posiciones similares, sí ha habido algunos cambios y os voy a explicar los más importantes, pero por lo general es bastante parecido. Sí que es verdad que como también ha habido un cambio en las opciones por defecto de los colores, los iconos y demás a nivel visual, nos da la sensación de que quizás el cambio es más grande de lo que realmente es, pero es bastante similar a como era y creo que es bastante fácil encontrar las opciones. Entonces, vamos a ir paso a paso. Lo primero que nos llama la atención, el splash screen. El splash screen, que es esta pantallita que nos aparece aquí en medio, una vez abrimos Blender, veréis que es bastante diferente. Aquí tenemos estos enlaces, tenemos los últimos archivos que hemos utilizado, recuperar la última sesión y tenemos aquí para seleccionar los atajos de teclado. Si nos vamos a la 2.80, veis que esto tiene un aspecto muy diferente. Esto es lo que aparece la primera vez que abrimos Blender 2.80. Si guardamos estas opciones, esto va a desaparecer y la siguiente vez que abramos el splash screen nos va a parecer diferente. Vamos a hacer la prueba. Pero antes vamos a ver qué opciones tenemos aquí. Entonces, son opciones bastante interesantes porque tienen que ver con cambios muy importantes que ha habido en esta versión. Entonces, lo primero, atajos de teclado. ¿Queremos conservar los atajos de teclado de las versiones anteriores o queremos utilizar los atajos nuevos? Yo lo voy a dejar como viene por defecto, porque de los atajos de teclado, por cierto, hablaremos en uno de los próximos vídeos porque ha habido cambios también. Entonces, tendremos selección con el clic izquierdo o clic derecho. Hasta ahora, por defecto, siempre seleccionamos con el clic izquierdo, o sea, con el clic derecho, perdón. Y esto es algo que a mucha gente le llamaba la atención. Ahora mismo podemos decidir, pero por defecto se ha cambiado a la selección con el botón izquierdo del ratón. Y la barra espaciadora puede hacer varias funciones. Puede reproducir la animación, puede mostrarnos una lista de herramientas o puede mostrarnos el panel de búsqueda como hacía en la versión 279. Por defecto, de nuevo, lo voy a dejar en reproducir la animación. Y luego podemos seleccionar entre dos temas, que posiblemente luego haya más, que como podéis ver, son estos. Entonces, básicamente, este Splash Screen nos ofrece las opciones iniciales con las que queremos empezar a usar Blender. Lo voy a dejar todo como está y guardamos estos settings. Y entonces ahora nos aparece el Splash Screen típico que encontraríamos en cualquier caso que abramos Blender a partir de la primera vez. Entonces, veréis que aquí a la izquierda tenemos distintas opciones para crear un nuevo archivo. Y además, estas opciones nos ofrecen, digamos, pues unas configuraciones por defecto orientadas a cosas específicas, como por ejemplo empezar a trabajar en animación 2D. Hacemos clic aquí y esto nos crea automáticamente un archivo en el que podemos empezar pintando directamente, moviéndonos por aquí y haciendo unas animaciones, como podéis ver. Muy rápido, muy bien configurado, los Workspaces han cambiado, ahora hablaremos de esto. Entonces vamos a empezar de nuevo. Si hacemos clic en este botoncito de aquí, esto es algo que mucha gente quizás no sepa, pero esto también funciona en la versión 2.79. Una vez estamos dentro, si hacemos clic en el icono de Blender, salta el Splash Screen. Si vamos aquí, salta el Splash Screen de nuevo y aquí tenemos pues estas opciones. Vamos a crear el General, que es la interfaz que nos aparece en un principio. Como esto hemos cubierto el Splash, vamos a ir ahora un poquito de arriba a abajo. Así que lo primero, tenemos el menú principal, que como veis es muy similar al que teníamos en 2.79, aunque en la 2.79 no teníamos un menú de edición. Ahora sí tenemos un menú de edición. Analizando un poco más esta barra superior de la 2.79, vemos que aquí tenemos los Workspaces, aquí tenemos las escenas y aquí tenemos el selector del motor de render. ¿Dónde están estas cosas? Además de la información de la escena, la cantidad de cosas que tenemos, etc. Pues están más o menos en posiciones similares. El menú principal sigue aquí, pero tenemos a mayores el menú de edición. Los Workspaces son estas pestañas, o sea que ahora tenemos pestañas para hacer diferentes cosas, pero son más potentes que los Workspaces que teníamos hasta ahora. Entonces a los Workspaces les dedicaremos su propio vídeo. Y la escena la podemos seleccionar aquí. A la derecha tenemos esta cosa que es algo nuevo, los View Layers. Los View Layers son lo que van a sustituir, a reemplazar las capas de render. Antes, si veníamos aquí, en las opciones de la capa de render, si nos vamos a 2.79, podíamos ver que aquí teníamos para crear capas de render. Sin embargo, ahora no hay esa opción. Eso es porque ahora ya no son capas de render, son View Layers que van a depender de las colecciones, que hablaremos de ellas en un momentito. Entonces eso lo tenemos aquí. ¿Qué hay del selector del motor de render? El selector del motor de render lo vamos a encontrar en las opciones de render. Entonces si nos vamos a las opciones de render, aquí tenemos, para seleccionar, por defecto tendremos EV, pero tenemos EV, Workbench y Cycles. De estas cosas también hablaremos en otro vídeo. Y los parámetros, las estadísticas de la escena, en vez de estar arriba, ahora están abajo. Ahora abajo, como veis, tenemos una barra de estado de la que hablaremos en un momentito. Muy bien, seguimos bajando. Nos encontramos con esta barra horizontal que no existía hasta ahora. ¿Y qué es esa barra horizontal? Pues esta barra se llama la Top Bar y nos va a mostrar opciones de la herramienta que tengamos activa en ese momento. Entonces en este caso tenemos la herramienta activa de seleccionar. Y esto, el concepto de las herramientas activas es también nuevo en la versión 2.80, así que hablaremos de ellas también en otro vídeo. Pero ahora, simplemente para que lo veáis, pues cuando cambiamos el tipo de herramienta que seleccionamos aquí, veréis que cambian también las opciones que podemos seleccionar. Si entramos en modo de edición, podéis ver que también opciones de estas herramientas las tenemos aquí. Por ejemplo, para el Bevel, antes en la 2.79, si íbamos a hacer un bisel, teníamos que hacer el bisel y luego configurar las opciones. Ahora podemos configurar las opciones antes de utilizarlo. ¿Vale? Pero de esto, ya digo, trataremos en otro vídeo. Simplemente quería mostrar rápidamente qué es lo que había aquí en el Top Bar. ¿No os gusta el Top Bar? No pasa nada. Podemos seleccionarlo aquí y ocultarlo. Arrastrándolo. ¿Vale? Debajo del Top Bar vamos a ir primero al Outliner. El Outliner, que es muy similar al Outliner que teníamos en 2.79. Pero muestra una cosa nueva, que son las colecciones. Las colecciones van a reemplazar tanto a las capas como a los grupos. En 2.79 teníamos todos estos cuadraditos que mostraban, o sea, eran las capas realmente. O sea, podíamos mover objetos entre estos cuadraditos, pero tenían muchos límites porque estábamos limitados a 20 capas. Ahora tenemos el concepto de colecciones, dentro de las cuales podemos colocar objetos y organizarlos. Un objeto puede pertenecer a varias colecciones. En fin, hay muchas opciones que podemos trabajar con las colecciones, cosas nuevas. Por eso a las colecciones le dedicaremos también otro vídeo. Muy bien. Eso en el Outliner. Aquí tenemos otro tipo de visualizaciones que podemos hacer. Hay también algunas cosas nuevas, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Luego pasamos al visor 3D. Y en el visor 3D hay realmente muchas cosas. Para empezar, tenemos la cabecera. La cabecera en las versiones anteriores estaba en la parte inferior, en el visor 3D. Esto es algo que no era coherente a lo largo de Blender. Había editores que tenían la cabecera arriba, como por ejemplo el Outliner, o el editor de propiedades, mientras que había otros editores que las tenían abajo. El visor 3D era una de ellas. En Blender 2.80, todos, si no me equivoco, las cabeceras, todos los editores tienen las cabeceras arriba. De manera que, aunque cambiemos a otro editor, el botón para cambiar de editor siempre va a estar en la misma posición. Cosa que antes, cuando cambiábamos a un editor que tenía la cabecera arriba o abajo, dependiendo de donde estuviéramos, iba a saltar a otro lado y para cambiar de editor otra vez teníamos que ir a un lugar completamente diferente. Ahora siempre lo vamos a tener arriba. Hay otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hay algunos cambios, algunos de los cuales vamos a dedicarle otros vídeos, como por ejemplo todo esto de los overlays, las opciones de shading, que dependen del visor, que tiene muchas novedades. Básicamente las opciones son las mismas. O sea que básicamente ha cambiado el que antes estaban abajo y ahora están arriba. Por ejemplo, tenemos las opciones de Snap. Fijémonos aquí, las opciones de Snap están aquí en el centro. O sea que aquí podemos seleccionar, dentro de este nuevo tema que son los popovers, que ahora tenemos botones y cuando pulsamos en esos botones se abren esos popovers que nos van a mostrar más opciones. Entonces aquí podemos cambiar el tipo de Snap que queremos y una vez seleccionamos el tipo de Snap que queremos, nos aparecen más opciones aquí abajo. Esto, si nos fijamos en la 279, funcionaba similar, pero si por ejemplo hacíamos clic aquí, aquí simplemente cambiábamos, hacíamos clic para seleccionar otro Snap. Y si nos equivocábamos y queríamos cambiar, teníamos que volver a hacer clic, volver a entrar. Las opciones de ese Snap aparecían al lado, desplazando las demás opciones de la cabecera. Mientras que ahora esto es diferente. Todas las opciones están dentro de este popover. Entonces si cambiamos, podemos hacer clic y cambiar sin ningún problema entre unas y otras, ver las opciones que nos ofrecen, activar y desactivar. Y cuando estamos listos, salimos y seguimos trabajando. Activamos y desactivamos. O sea que ya veis que muy similar a como era hasta entonces, a como era hasta ahora. Aquí tenemos las opciones de edición proporcional, el punto de pivote, ha cambiado su posición. Aquí tenemos las coordenadas que ahora además nos permiten crear coordenadas personalizadas desde aquí. Y en 279, para crear coordenadas personalizadas, teníamos que hacerlo desde aquí, esta zona completamente escondida. Y crear unas nuevas. Aquí podíamos seleccionar, aquí crear unas nuevas. No podíamos hacerlo desde aquí. Ahora sí podemos. Ya veis que son algunos cambios que hay, pero básicamente todo está donde estaba, exceptuando algunas pequeñas cositas. Tenemos los overlays, tenemos todas estas opciones del tipo de visualización, si queremos wireframe, si queremos el sólido, si queremos el modo look dev, ya no es el modo texturizado, hay ligeras diferencias, hablaremos de ellas en otro vídeo. El modo renderizado, que por defecto se hace con Eevee. Y luego tenemos estas opciones de shading. Pero de eso hablaremos en el vídeo dedicado al nuevo visor. Vale, hay otra cosa aquí que llama mucho la atención, que es estos gizmos, como se le han llamado. Y esto a mucha gente no les gusta. Esto lo que nos permiten básicamente es a, pues desde aquí rápidamente, tener unos botones en los que podemos cambiar entre perspectiva y vista ortográfica. En los que podemos saltar a la vista de la cámara o salir de ella. Podemos hacer clic y arrastrar para panear, para hacer zoom, o aquí podemos cambiar de vista y hacer clic y arrastrar para orbitar la cámara. Si pulsamos en la Z, por ejemplo, vamos a la vista superior, aquí tenemos la vista lateral, otra vista lateral, vista frontal, bueno, esta es la derecha, la izquierda, perdón. Aquí tenemos la trasera, aquí vamos a la frontal, o sea que podemos desde aquí cambiar y rápidamente pasarnos a la vista de perspectiva. Bueno, esto a mucha gente le parece una tontería el tener esto aquí, porque bueno, pues tenemos el panel numérico que en Blender hace las funciones de controlar la cámara. Yo personalmente utilizo mucho el panel numérico, pero tengo que reconocer que tener estas opciones aquí son una ventaja para gente que utiliza Blender desde un portátil o desde una tablet que no tiene panel numérico, o que ir al panel numérico puede ser incómodo. Yo personalmente me he encontrado que esto lo estoy utilizando bastante cuando estoy en el portátil y no tengo panel numérico, porque es muy cómodo para, aunque aún trabajando con un trackpad sin tener ratón, se puede orbitar la cámara, cosa que sería bastante complicada de otra manera. Así que, pues ahí tenemos esto. Si lo queremos ocultar, esto lo veremos en otro vídeo, pero para ir adelantando, si no os gusta y lo queréis ocultar, se puede ocultar desde aquí, muy rápidamente, este panel de los overlays. Muy bien. Aquí tenemos el toolbar, y el toolbar ha provocado bastante controversia, pero esto, como podéis ver aquí, podemos seleccionar diferentes herramientas, como por ejemplo, cuando hacemos clic izquierdo, colocamos el cursor, si arrastramos y soltamos, vamos colocando el cursor, pero si tenemos esta de aquí, hacemos clic izquierdo para seleccionar, y clic y arrastrar para trazar una caja. Si hacemos clic fuera de un objeto, pues deseleccionamos todo. Bien. Básicamente lo que hace esto es determinar cuál es la herramienta activa, es decir, si yo me paso al modo de movimiento y selecciono algo, veis que vemos los widgets de movimiento. Si paso al modo de rotación, vemos lo de rotación. O sea que es muy similar a lo que teníamos antes aquí, solamente que ahora, en vez de tener estas opciones de mover, rotar y escalar, ahora tenemos más opciones. Tenemos la opción de anotar, tenemos la opción de medir, tenemos colocar el cursor, tenemos seleccionar. Con lo cual, no vemos los widgets de movimiento, porque si queremos mover, podemos seguir moviendo como toda la vida, con G, perdón, vamos a seleccionar esto de aquí, con G, R, rotamos, y con S, escalamos. O sea que si os gusta hacerlo así, a mí por ejemplo me gusta, lo podemos seguir haciendo así, pero si queréis ver los manipuladores, lo seleccionamos aquí, en las herramientas activas. Si seleccionamos esta opción, veremos los gitmos de mover, rotar y escalar. Para mover, rotar y escalar. Aquí arriba además, en el top bar, podemos... La barra de arriba, suena a un nombre de pueblo. Aquí podemos determinar cuáles de los widgets queremos que se vean. Podemos hacer mayúsculas clic para activar varios a la vez. Es algo que podíamos hacer antes, también, en 2.79, pulsando mayúsculas y clic en estos botones. Pero ahora esto puede ir mucho más allá, pero como ya digo, de las herramientas activas vamos a hablar en otro vídeo. Lo que sí me interesa mostrar ahora es unas cuantas diferencias que son bastante importantes, porque esto es muy diferente a la barra de herramientas que teníamos antes, ¿verdad? Ahora teníamos más opciones, teníamos pestañas y ahora no tenemos nada de esto, solo tenemos estas herramientas activas. Bueno, cosas importantes. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, si hacemos clic y arrastramos en este borde, podemos hacer que tengamos dos columnas o que tengamos icono y texto o solo iconos. Pero otra cosa además que podemos hacer también es que si hacemos control y clic con el botón central y arrastramos hacia arriba o hacia abajo, podemos hacer que estos sean más grandes o más pequeños. ¿Y qué hay de las demás opciones? Porque si, por ejemplo, nos vamos a Blender 2.79, veremos que si pasamos, por ejemplo, al modo escultura, tenemos aquí todas estas opciones, pero en 2.80, si pasamos al modo escultura, esto es totalmente distinto. Aquí tenemos herramientas, sí, pero ¿dónde las controlamos? Pues las opciones están aquí arriba, aparecen en la top bar y como alternativa aparecen también aquí. Esto tiene una ventaja y es que nos permite colocar este editor de propiedades allá donde queramos, incluso ocultar esa barra lateral en la que tenemos las pestañas y colocarla donde queramos en la interfaz, cosa que antes era imposible, siempre tenía que estar a la izquierda del visor en la barra de herramientas. Hay otra cosa también que llama la atención y es que siempre antes cuando movíamos algo, por ejemplo, o generábamos, hacíamos una acción, baja la redundancia, teníamos aquí este menú de aquí abajo que es el menú de operador. Y aquí siempre podíamos modificar las opciones de aquella herramienta que habíamos utilizado de último. En 2.80, eso, si os fijáis, aparece aquí abajo. Está oculto, si lo activamos, se puede mostrar. Entonces ahí aparecen, como podéis ver, las opciones de la herramienta que hemos ejecutado y por algún motivo no está modificando. Se ve que como solo hemos movido en el eje Z, entonces en los demás no me hace caso porque están restringidos. Si los activamos, sí que me deja mover en todos los lados. O sea que es el menú de operador y tenemos ahí todas las opciones. Y, por ejemplo, si hacemos una extrusión, vamos a ver un par de cosillas nuevas. Por aquí podemos pasarnos al modo de selección de caras. Y aquí vamos a ver algunas cosillas más. Porque antes, por ejemplo, teníamos una serie de opciones que estaban también en la barra de herramientas. Que eran opciones de modelado, por ejemplo. Bueno, ahora, aquí, si podéis ver esto, tenemos una serie de opciones más de las que teníamos antes. Es decir, en 279, cuando entrábamos al modo edición, pues ver que aquí teníamos este menú de Mesh. Y dentro de Mesh estaba todo. Y aquí tenemos las caras. Pero ya teníamos que andar trabajando en submenús. Y es verdad que algunas de estas opciones las teníamos dentro de los bajos de teclado que han cambiado un poco. Pero ahora, esas opciones están más expuestas. Entonces tenemos Mesh, que sigue teniendo todas las opciones por aquí. Las opciones generales. Pero luego, vértices, aristas, caras y uves las tenemos por separado. Que hace todas las opciones de modelado más accesibles. Al fin y al cabo, en el toolbar teníamos algunas de las opciones, pero no todas tampoco. Entonces, aquí nos aseguramos de que las tenemos todas o casi todas. Hay muchas de ellas que quizás tenemos que seguir accediendo desde la búsqueda. Que ya hablaremos de esto en uno de los próximos vídeos. En los que hablaremos de atajos de teclado para ver cómo acceder a la búsqueda. Y veremos algunas cosillas más interesantes también. Bien, entonces vamos a pasar aquí a las caras. Entonces, seleccionamos una cara. Y esto es otra de las cosas que quería mencionar. Porque, por ejemplo, ahora veis que tenemos la herramienta activa. Y tenemos unos nuevos widgets. Ahora, por ejemplo, estas herramientas para extruir. Podemos extruir desde aquí. Y una vez hacemos la extrusión, nos sale esta flecha que nos permite modificar la última extrusión. Y seguir extruyendo. Simplemente haciendo clics con el clic izquierdo. Y cada herramienta tiene sus cosillas. Simplemente quería mostrar esto porque es una novedad también en la interfaz. Algo que en las versiones anteriores no existía. Esto lo vamos a ocultar. Vamos a volver de nuevo al modo objeto. Y, de hecho, ahora creo que es un buen momento para mostrar los PyMenus. Porque forman también parte de la interfaz. Y aunque hablaré un poquito más en profundidad de ellos, posiblemente en el vídeo de atajos de teclado. Si pulsamos, por ejemplo, Control Tabulador, y esto es un atajo de teclado nuevo en Blender 2.80. Hacía otra cosa diferente en 2.79. Creo que pasaba al modo de pintura de pesos. Efectivamente, pasaba al modo Weight Paint. Y Tabulador del modo edición al modo objeto. De esto ya digo que hablaremos en el vídeo de atajos de teclado. Pero aquí, Tabulador entra y sale del modo edición. Pero Control Tabulador nos abre un PyMenu. Y es que los PyMenus, aunque llevan existiendo en Blender varias versiones, en 2.8, con ciertos atajos de teclado, están activados por defecto. Entonces veréis que ahora, por ejemplo, para acceder a cualquier modo de interacción, podemos pulsar Control Tabulador y rápidamente seleccionar el que queremos. Modo edición, hacemos clic y ahí entramos. Utilizar los PyMenus se pueden utilizar más rápido que tener que ir aquí y clic. Hablaremos de ello en el vídeo de atajos de teclado. No me quiero extender más aquí, que ya iba a hacer un vídeo conciso. Pero es que este vídeo ha habido tantos cambios en la interfaz que he querido pararme un poquito más. Aunque luego los próximos sean un poquito más cortos, al menos la mayoría de ellos. Quizás alguno sea también un poco más extenso. Bueno, entonces vámonos a modo objeto de nuevo. Y tenemos que hablar ahora del editor de propiedades, que también ha cambiado bastante. Y podéis ver, tenemos el panel de Render, que aquí es donde seleccionamos el motor de Render que queremos utilizar. Aquí están todas las opciones de Render. Y ha habido una separación. Antiguamente, aquí teníamos Render. Y dentro del Render tenemos las opciones de Render, las opciones del motor de Render. Y tenemos también las opciones de Output. Tenemos las dimensiones de la imagen, en qué archivo lo queremos guardar, etc. Ahora, esto se ha dividido en dos opciones. Por un lado tenemos las opciones de Render, que efectivamente nos permiten controlar el Render. Pero las opciones de la resolución y este tipo de cosas están dentro de esta segunda pestaña. Que es la pestaña de Output. Tenemos la de Render y la de Output. Entonces, la de Output sí podemos seleccionar los píxeles y a dónde queremos que vaya esta escena. Los metadatos que queremos que se impriman encima de la imagen, etc. Entonces, es una separación interesante. Pero lo que más llama la atención quizás sea que ahora estas pestañas son verticales. En vez de 2.79, teníamos aquí todas estas pestañas en horizontal. El problema de esto es que en algunos momentos esto no daba el espacio para verlas todas. Había que andar desplazándose. Esto se puede hacer con botón central y arrastrando. Mientras que ahora, pues, pueden verse más fácilmente. Aunque queramos hacer esto más estrecho. También se ha adaptado la interfaz para que estas opciones se adapten mejor a estar en un espacio más estrecho. Si es necesario. Y, pues, siempre podemos hacerlo más grande si queremos. Entonces, eso, pues, así podemos ver esas pestañas en vertical. Y una cosa interesante también es que, al igual que en otras pestañas de otras partes de Blender, incluso en versiones anteriores, podemos hacer control y arrastrar la rueda del ratón para rotar entre esas pestañas. Pero una novedad también es que podemos hacer clic y arrastrar para buscar rápidamente la opción que buscamos. O la opción que queremos encontrar. Aquí, en este panel, podemos ver opciones de la herramienta activa y también opciones de, pues, dependiendo de algunos modos, en algunos modos vamos a poder ver herramientas que, bueno, realmente es la herramienta activa, ¿no? Cuando estamos en escultura, por ejemplo, veremos aquí las opciones del pincel y demás. Y también podemos ver las opciones del workspace. Entonces, este es un panel nuevo del que hablaremos, pues, sobre todo cuando trabajemos el vídeo de los workspaces. Y esto me lleva a explicar un par de cosillas más que también son importantes. Por ejemplo, una cosa que ha cambiado también es que en 279 teníamos estas esquinas de las áreas, la esquina inferior izquierda y la superior derecha. Todas tenían estas pequeñas líneas diagonales en las que podíamos hacer clic y arrastrar para hacer las divisiones, ¿verdad? Y también para hacer las uniones de nuevo. O para reemplazar visores, etc. Bueno, eso ha desaparecido porque en versiones anteriores una cosa que solía pasar es que si teníamos que arrastrar esto, sobre todo en el caso de tener un visor más pequeño, al tener que arrastrar esto para ver las opciones, esto se quedaba encima de otros menús y a veces, pues, hacía un pequeño conflicto ahí, no sabíamos muy bien lo que íbamos a pulsar. Bien, eso ahora se ha tratado de evitar. Entonces, ahora no tenemos esas líneas diagonales, sino que simplemente tenemos estas pequeñas curvas en las esquinas, de manera que no se superponen a lo que es la interfaz, pero si nos ponemos encima, podemos igualmente hacer clic y arrastrar como siempre. Hoy va. También podemos, como siempre, hacer clic derecho en una intersección y hacer un split, hacer clic y, podéis ver, dividir la interfaz. Y si tenemos un visor más pequeño, fijaos que se han separado, en la cabecera se han separado estas opciones en tres grupos, tenemos a la derecha las opciones de visualización, tenemos en el centro opciones de snapping, edición proporcional, el punto de pivote, etc. Y a la izquierda tenemos el menú y el modo de interacción, además del tipo de editor que estamos viendo. Si hacemos que esto sea más pequeño, veis que se van juntando y cuando se juntan lo suficiente, se quedan quietas. Y podemos, como siempre, desplazarnos con botón central. Bueno, y nos estamos acercando ya al final, y es que aquí abajo tenemos la línea de tiempo, y en la línea de tiempo ha habido algunos cambios. Por ejemplo, estas opciones ahora están aquí a la derecha, están también, al igual que en la cabecera del visor 3D, divididas en varias opciones, para que las opciones de reproducción estén centradas. Y bueno, aquí tenemos los menús, como siempre. Aquí tenemos algunas opciones para las claves. Entonces, un poco más limpia la interfaz. Aquí tenemos opciones de playback. Vale. Pero hay una cosa interesante, y es que ahora tenemos opción de modificar las claves. Entonces, si introduzco aquí varias claves, vamos a introducir una, y ahora, si pulsamos clic izquierdo, movemos las claves. Entonces, tenemos que utilizar el botón derecho para mover el fotograma. Si pulsamos Y de nuevo por aquí, veis que aquí tenemos dos claves introducidas. Con clic izquierdo, podemos mover las claves y cambiar el timing de la animación. Con botón derecho, podemos arrastrar y movernos por la línea de tiempo. Esto es un pequeño cambio que ha habido. Y ya, casi por último, tenemos la barra de estado. La barra de estado que está aquí abajo. Creo que, al menos creo que se llama barra de estado. Aquí, a la derecha abajo, tenemos esa información que comentábamos al principio, que antes estaba arriba, en la barra principal, con ciertas estadísticas sobre la escena. Pero abajo a la izquierda, nos da información sobre qué hacen los botones del ratón cuando estamos en una vista determinada. Entonces, fijaos que si cambio de editor, cambian las opciones que se me muestran. ¿Vale? Y eso es... Está muy bien. Y cuando nos ponemos así, nos da opciones, otras opciones que podemos ejecutar. Esto, cuando estamos moviendo, por ejemplo, abajo nos da esas opciones que podemos utilizar para... Bueno, teclas que podemos pulsar para hacer distintas cosas, como mover, rotar y escalar. Ahí nos lo pone abajo a la derecha. G para mover, R para rotar, S para escalar. Nos dice que podemos utilizar la tecla I para alinear al eje I, o que podemos pulsar el botón derecho para cancelar. ¿Vale? Esto se hace porque en la cabecera, cuando estamos moviendo, nos da esa información. Cuando ejecutamos otras herramientas, como por ejemplo una extrusión, y no voy a utilizar la herramienta activa, voy a quedarme aquí en la selección. Vamos a seleccionar una cara y como siempre pulsamos E para extruir, si queremos utilizar los atajos de teclado. Si nos ponemos aquí encima, nos da además las opciones. Nos dice que podemos extruir con E. Entonces pulsamos E, ahí extruimos, y entonces arriba nos daría las opciones, y la extrusión parece que no tiene muchas opciones. Vamos a pulsar Bevel, por ejemplo, y ahora sí, arriba nos da las opciones que tenemos pulsando distintas teclas. Por ejemplo, con la rueda del ratón podemos añadir o quitar segmentos, como hemos hecho siempre. Bueno, no siempre, pero en las últimas versiones. Si lo hacemos aquí en Blender 279, veréis que la diferencia realmente es que antes eso lo ponía en la cabecera del visor. La cabecera ahora está arriba, entonces estas opciones aparecen arriba. Eso es todo. Muy bien. Últimos pensamientos. Los tipos de editor. Aquí no he tocado todos los editores, pero más o menos se han mantenido, donde más cambios ha habido ha sido en el visor 3D. Pero si cambiamos de visores, vemos que también este menú del tipo de editor ha cambiado bastante. Se ha dividido en cuatro columnas, ha habido editores que se han separado. Vamos a comparar con 279. Antes era una sola columna, sí que había unos pequeños separadores aquí en medio, pero había algunos editores como el Node Editor, que teníamos que entrar en el Node Editor, y aquí teníamos materiales, composición, texturas, por ejemplo. O el editor de imágenes y UVs, que era el mismo para las dos cosas. Bueno, pues esto ahora se ha hecho un poco más intuitivo, y se han separado. Entonces, por ejemplo, tenemos el editor de imágenes y el editor de UVs. O tenemos el editor de shaders para hacer materiales, o tenemos el editor del compositor, o el editor de texturas. Entonces son cosas que se han separado para facilitar un poco el encontrar el editor que queremos. Por ejemplo, tenemos un editor ahora exclusivamente para los drivers, cosa que antes estaba dentro del Graph Editor y estaba un poco rebuscado. Ha habido también mejoras. Bueno, hay muchas pequeñas cosillas que no he tocado. Por ejemplo, que cuando tenemos animación, si nos vamos a las opciones, y esto es algo muy nuevo de esta semana, si no me equivoco, cuando hacemos, movemos esto por aquí, en vez de ponerse todo simplemente en verde, como que hay... Este objeto tiene una animación, pero no en este fotograma. O sea, en este fotograma no hay un fotograma clave. En ese caso se pondría amarillo. Pero además se pone en este color rojizo para indicarnos que en este fotograma actual ha habido una modificación en este parámetro y no está guardado. Con lo cual, si movemos el cursor de tiempo, se resetea. Si nos vamos a un fotograma con una clave, se pone amarillo. Entonces, eso de que se ponga rojizo para indicarnos que ha habido una modificación es nuevo. Y hay muchos pequeños cambios como estos. Y para mostrar lo de los drivers, ahora, por ejemplo, si venimos por aquí, botón derecho y queremos añadir drivers. Vamos a ver. No estoy viendo la opción. Aquí está. Añadir un driver, por ejemplo. Pues en vez de tener que navegar y abrir un editor de curvas y cambiarnos al editor de drivers y buscar lo que tenemos que hacer, simplemente nos aparece un pop-up en el que podemos seleccionar las opciones, configurarlas, y al menos hacer rápidamente lo que antes nos costaba varios clics y tener que cambiar la interfaz. Entonces, es muy útil el tener esta opción. Y vamos a terminar con las preferencias de usuario. Y vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Entonces, las preferencias de usuario, antes podíamos acceder pulsando Control-Alt-U. Esto ya no es posible debido a que muchos de los atajos de teclado, y de esto hablaré en el vídeo correspondiente, se han quitado para liberar un poco el teclado para que cada uno pueda poner los atajos que más utilice, ¿no? En vez de tener todo el teclado saturado con atajos que mucha gente a lo mejor no utiliza. Entonces, hay dos maneras de acceder a las preferencias de usuario. Una de ellas es a través del tipo de editores. Las preferencias de usuario es un editor más. Y aquí, este es un poco raro, esta posición del botón. Es como que está diferente de los demás, pero bueno, vamos a pasarlo por alto. Tened en cuenta que muchas de estas cosas todavía están sujetas a cambio. Y ahora aquí arriba tenemos el menú Edit y podemos hacer las preferencias desde el menú Edit, cosa muy común en muchos programas. Entonces vamos a las preferencias de usuario y las quería mostrar porque es otro menú que también ha cambiado mucho. Si nos vamos al Blender anterior, vamos a mostrarlo aquí, hay bastante diferencia. Antes teníamos las pestañas horizontales, ahora las pestañas están verticales, un poco me imagino imitando las verticales de aquí del editor de propiedades, pero las pestañas son las mismas. Lo único que hay nuevo, creo que hay algunas diferencias en el de temas y hay diferencias aquí, que son diferencias que nos afectarán al visor, a presets que podamos seleccionar en el visor de iluminación estándar, o sea, iluminación, luces OpenGL. Y tenemos también, pues podemos cargar aquí HDRIs y matcaps personalizados, cosa que antes no podíamos. Vale, entonces eso es un poquito para que lo tengáis en cuenta. Aquí tenemos el CUDA, todas estas cosillas, el File, lo que voy a cambiar son varias cosas, por ejemplo, que van a ser activar estas tres, siempre las activo, Open on Mouse Over, esto hace que cuando coloquemos el cursor encima de una opción, automáticamente se despliegue el menú. Estas tres opciones de aquí, lo que hacen es el Autodepth, hace que cuando rotemos, cuando orbitamos con la cámara, orbite desde, basándose, tomando como punto de pivote la profundidad que hay en los objetos que hay detrás del cursor. O sea, que si giramos teniendo un objeto que está muy lejos detrás del cursor, va a girar a una velocidad diferente a que si tenemos un objeto que está muy cerca, ¿no? Y es bastante útil para suavizar la navegación. Zoom to Mouse Position hace que el zoom, en vez de ir hacia el centro de la pantalla, vaya hacia la posición del cursor del ratón. Y el Rotate Around Selection hace que cuando orbitamos la cámara, orbite alrededor del punto de pivote del objeto que está seleccionado o de la selección, si estamos seleccionando un vértice, por ejemplo, o una cara. Y esto a mí me resulta súper útil. Hay algunos cambios también en los presets desde todas estas opciones. Por ejemplo, el Auto Perspective ahora viene activado por defecto. En Blender 2.79 no es así. El Auto Perspective lo que hace es que cuando pasamos, por ejemplo, estamos en el cursor 3D y pasamos a una vista ortogonal, como puede ser la vista frontal o vista lateral, esto veis que sigue en perspectiva. Si queremos pasar a la vista ortogonal, tenemos que pulsar 5. Y si estamos en vista ortogonal y empezamos a rotar la cámara, se nos queda en vista ortogonal. Bueno, en la Blender 2.80 esto ya no es así. Así que si nos pasamos a una vista frontal, automáticamente estamos en vista ortogonal y si salimos y empezamos a orbitar la cámara, automáticamente se convierte en perspectiva. Esto a mí me parece muy útil y me parece bien que venga activado por defecto. ¿Qué cosas vamos a hacer en las preferencias de usuario? Vamos a activar un par de addons por aquí, simplemente para ver cómo está esto. Hay que tener en cuenta y por eso quería venir aquí para explicar esto. Los addons, muchos de ellos todavía tienen que actualizarse a la versión 2.80. Ha habido muchas cosas en el corazón de Blender que han cambiado, pero aquí nos estamos centrando en lo visual, la interfaz, lo bonito, lo que nos afecta para trabajar. Pero uno de los grandes cambios de la versión 2.80 es el corazón, lo que se llama el dependency graph y han cambiado muchas cosas de cómo los addons interactúan con Blender además de dónde se van a colocar en la interfaz. Entonces, esto significa que los desarrolladores de addons van a tener que adaptarlos. Hay muchos addons que vienen incluidos en Blender como el F2, por ejemplo, o por ejemplo el NodeWangler. son addons que vienen incluidos en Blender que ya se han ido actualizando. Algunos de ellos los están haciendo el propio Blender Institute, pero hay muchos que van a tener que desarrollar o adaptar sus creadores. Entonces, dadle un poco de tiempo porque desde que ha salido la beta solo ha pasado algo más de una semana en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Entonces, la beta es el momento en el que ya sí que los desarrolladores pueden empezar a trabajar en esto porque hasta ahora todo esto del API y todas estas cosas de desarrolladores que yo se me escapan no estaba cerrado todavía. Había cosas cambiando. Entonces, adaptarlo a Blender 2.8 era muy difícil porque lo que funcionaba hoy a lo mejor no funcionaba mañana. Pero ahora esto ya está más estabilizado. Entonces, sí que ya poco a poco irán apareciendo addons en la 2.80. Así que aquí podemos activar esos addons. Podemos cambiar temas que además ahora podemos instalar temas y todas estas cosillas, cosas muy interesantes que hay ahí para configurar nuestro Blender. Y luego podemos guardar las preferencias. Y entonces, cuando abramos Blender de nuevo va a recordar estas cosillas. Vamos a cerrar esto. Y nada, esto es todo por este vídeo. Sé que había dicho que iban a ser vídeos muy concisos pero es que hay muchos cambios a nivel de interfaz, como ya veis. Entonces, quería más o menos tocar un poquito todas estas cosillas que han cambiado. Seguro que me he dejado muchas cosas porque hay muchos pequeños cambios como estas pequeñas cositas que a lo mejor no somos conscientes pero que sí que han cambiado un poquito. Entonces, pues nada, espero que os resulte útil, que os parezca, pues... O sea, que os ayude a entrar en Blender 2.80 sin que sea tan duro el cambio y que entendáis un poquito dónde están las cosas ahora. Y esto, por supuesto, no es lo único. Ha habido muchos cambios a nivel de atajos de teclado y cómo utilizar algunas herramientas. Y esto lo iremos viendo en los próximos vídeos. Además de el render, cómo funciona Eevee, el nuevo visor que tiene muchas opciones nuevas también. Iremos viéndolo poco a poco en los siguientes vídeos. Así que por ahora, quería centrarme en la interfaz. Espero que os haya gustado y que os ayude. Suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos. Así que nos vemos en el próximo.